cansa canta al jefe vengan hasta el juan y te metio mas de pies que vos loco cansa canta al jefe voy vetele póngase al medio al medio póngase al medio al medio voy en camino al medio weon cuantos pegas el juanito el juanito tenia como la pipa en el suelo el juanito ahi voy